¿Cómo manejar el envión anémico, sobre todo en el tema de que vienen de ganar el Clásico hace unos cuantos días? Le ganaron a Cruz Azul y ahora enfrentan una final. ¿Cómo manejar ese envión anémico, la confianza, concentrado en que tienen una final frente a Víctor Manuel Bucetich? Sí, claro. Yo creo que eso te dé más para tener mejor motivación, para tener más todavía. Al final lo que se busca es que se tenga un mejor funcionamiento y el equipo lo está teniendo y se está viendo reflejado en la cancha y en todo lo que estamos haciendo y en los resultados principalmente. Entonces, que te dé esos partidos que se ganaron con Cruz Azul y con América para poder llegar a la final de mejor manera. Me queda claro que el fútbol es de momentos. Víctor Manuel Bucetich ha jugado 19 finales. En el caso de Matías Almeida ha disputado dos, la de Copa y la Supercopa. Pero, ¿pesará la experiencia de Víctor Manuel Bucetich estas 19 finales hoy en este partido de final, el próximo miércoles? Yo creo que al final los que sacamos las cosas de los jugadores, lo importante, lo que mencionamos es que Chivas está trabajando de una manera que independientemente con quien te enfrentes, tratamos de hacer nuestro papel y nuestro juego y nuestra forma de imponer todo eso y está funcionando. Entonces, sea Bucetich, sea el entrenador que sea, vamos a pensar en que podemos y que la capacidad de los jugadores es lo que te va a dar para el campeonato y no las cosas externas o el entrenador o las diferentes cosas que pueda haber. ¿Cómo se vivirán los próximos 90 minutos en el corregidor? No, de esa manera. Como lo he mencionado y lo he reiterado, en la forma de juego de Chivas está el dinamismo, el entrega, el tos correr, el tos apretar, el saber tener el balón, el saber darle por un sector y por otro. Entonces, creo que sí, Chivas lo ha demostrado durante todo el torneo, que es una característica que estamos teniendo por los jugadores y por la forma de jugar de Matías. Entonces, que esperen eso, que realmente crean que se puedan hacer las cosas por medio de esa dinámica, de esa forma de jugar y que sí va a ser un partido donde vamos a dejar todo y esperamos sea vistoso y a favor de Chivas. Algo de admirársele a Matías Almeida y lo platicaba yo hace un segundito con él, es el tema de que respetó la alineación que manejó en Copa con la alineación que manejó en Liga. Para ti como jugador, ¿qué opinas en torno a esto? Porque esa confianza que les dan, tú no estás jugando en la Liga, pero sí estás en la Copa y te respetó tu lugar. ¿Qué impresión me da sobre esto? Pues siempre es bueno, yo creo que eso habla de la competencia interna también y de esa forma de pensar y de ser de Matías, que es el jugador que esté y el respeto que se le tiene, independientemente sea un jugador de experiencia, un jugador novato, que sea el que juegue, eso nos deja mucho más tranquilos y con más responsabilidad de trabajar y de mostrar para que te vuelvan a considerar.